Mazatlán, sin, después de más de un año de un encantador noviazgo, Carol Johanna García Inzunza y Rubén Valenzuela Osuna decidieron dar el paso más importante en su vida como pareja al convertirse en esposos antes la ley civil. Con las testigos, Petra Hernández e Ivón Martínez, en el Registro Civil del Seguro Social, los novios iniciaron su matrimonio legalmente. Los acompañaron sus mamás, Viviana Guadalupe Osuna Morales y Santa Inzunza, quienes los felicitaron y desearon muchas bendiciones para su matrimonio. Suixi Osuna y Jamie Morales junto a los recién casados, los testigos de este feliz enlace fueron Suixi Osuna, Jamie Morales, Petra Hernández e Ivón Martínez. Viviana Osuna Morales les brindó sus mejores deseos a su hijo y nuera. Después de la ceremonia, todos se trasladaron a la casa de la mamá del novio para disfrutar una comida en honor de los recién casados. Muchas felicidades, estuvieron felicitados por los hermanos del novio, Kevin y Yareana Osuna Morales. Familiares y testigos compartieron la felicidad de los enamorados, en esta nota, boda felicitaciones unen sus vidas por siempre. ¡Suscríbete al canal!